El Santoral. Historia, reflexión y ejemplo de cada santo, con el presbítero Juan Duque. Hoy, 23 de marzo, la Iglesia nos invita a recordar la vida de Santo Toribio de Mogrovejo, arzobispo de Lima. Nació en Mallorca, España, en 1538. Los datos acerca de este arzobispo, personaje excepcional en la historia del Suramérica, producen asombro y maravilla. Los historiadores dicen que Santo Toribio fue uno de los regalos más valiosos que España le envió a América, y la gente lo llama un nuevo San Ambrosio. El Papa, Benedicto XIV, dijo que él era sumamente parecido en sus actuaciones a San Carlos Borromeo, el famoso arzobispo de Milán. Toribio era graduado en Derecho, había sido nombrado presidente del Tribunal de Granada, España, cuando el emperador Felipe II, al reconocer sus grandes cualidades, le propuso al santo pontífice para que lo nombrara arzobispo de Lima. Roma aceptó y envió el tratamiento, pero Toribio tenía mucho temor a aceptar. Después de tres meses de dudas y vacilaciones, aceptó. El arzobispo que lo iba a ordenar, el sacerdote, le propuso darle todas las órdenes menores en un solo día, pero él prefirió que le fueran confiriendo una orden cada semana, para así prepararse debidamente. En 1581 llegó Toribio a Lima como arzobispo. Su arquidiócesis tenía dominio sobre Perú, Ecuador, Colombia, Venezuela, Bolivia, Chile y parte de Argentina. Medía 5.000 kilómetros de longitud y en ella había toda clase de climas y de altitudes. Abarcaba más de 6 millones de kilómetros cuadrados. Al llegar a Lima, Santo Toribio tenía 42 años y se dedicó con todas sus energías a lograr el progreso espiritual de sus súbditos. La ciudad estaba en una grave situación de decadencia espiritual. Los conquistadores cometían muchos abusos y los sacerdotes no se atrevían a corregirlos. Santo Toribio se propuso reunir a los sacerdotes y obispos de América en sínodos generales para dar leyes acerca del comportamiento que deben tener los católicos. Cada año reunía a todo el clero de la diócesis para un sínodo y cada siete años a los de las diócesis vecinas y en estas reuniones les daba leyes severas y diferencia de otras veces en que se hacían leyes pero no se cumplían. En los sínodos dirigidos por Santo Toribio las leyes se hacían y se cumplían porque él estaba siempre vigilante para hacerlas cumplir. Nuestro santo era un gran trabajador. Desde muy temprano ya estaba levantado y repetía frecuentemente. Nuestro gran tesoro es el momento presente. Tenemos que aprovecharlo para ganarnos con él la vida eterna. El Señor Dios nos tomará estricta cuenta del modo como hemos empleado nuestro tiempo. El 23 de marzo de 1606 un jueves santo murió en una capilla de indios en una lejana región donde estaba predicando y confirmando a los indígenas. Las últimas palabras que dijo antes de morir fueron las del Salmo 30. En tus manos Señor encomiendo mi espíritu. El Papa Benedicto XIII lo declaró santo en 1726 y toda América del Sur espera que este gran santo e infatigable apóstol, quizás el más grande obispo que ha vivido en este continente, siga rogando para que nuestra santa religión se mantenga fervorosa y creciente en todos estos países.